La asociación, atención, la asociación de fiscales pide la dimisión de García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, y le dicen lo siguiente, solo a los delincuentes le interesa una fiscalía al servicio del gobierno. Palabras demoledoras. Lo que le faltaba ya a Sánchez, los fiscales en pie de guerra, señor Dalmao, porque claro, estamos viendo a los fiscales que no hacen la acción de acusar, sino son los abogados defensores de los delincuentes. Es que esto, ¿hasta qué punto está retorciendo el Estado de Derecho este señor? Bueno, estamos llegando a que el Estado de Derecho, que lo que nos trae es la igualdad jurídica ante la ley de todos los que formamos parte de la nación, con lo cual eso mismo representa el ámbito de nuestros derechos y libertades fundamentales, y la defensa de ellos, repito, la defensa de ellos, de los derechos y libertades fundamentales, porque nosotros somos los que entregamos al Estado parte de nuestros derechos y libertades para que este mismo Estado, lease este mismo gobierno, haga defensa pública de ellos. Y nos damos cuenta que hasta los fiscales, bueno, los jueces también, repito, todo el mundo, hasta el Parlamento Europeo hoy, repito, hasta el Parlamento Europeo, hoy ha dejado solo al grupo socialista referente al tema de la amnistía y del terrorismo, porque esto no se sujeta, se están conculcando los derechos y libertades fundamentales, se está conculcando el Código Penal, se está conculcando toda la jurisprudencia existente en este momento, léase de la Unión Europea o léase de nuestros tribunales, desde las audiencias o desde la Audiencia Nacional o de nuestro Tribunal Supremo, porque ¿dónde está Marchena? Repito, ¿dónde está Marchena? Que le van a llegar las causas, en las estancias superiores, le van a llegar las causas todas aquellas que el gobierno está intentando paralizar, porque al final se van a ver en la sala de Marchena del Tribunal Supremo. Y entonces nos vamos a ver en el Tribunal Supremo y nos vamos a ver en los tribunales de la Unión Europea que no vamos a aceptar y no van a aceptar esta ley de amnistía versus esta ley del terrorismo, porque por ahí no se puede tragar.